Esta mañana, después que se anunció, entonces va a ser Australia y Nueva Zelandia, que va a ser la sede del Mundial Femenino, yo me puse a leer porque muchas personas se quedaron decepcionadas. Pero yo, de verdad... Se quedaron decepcionadas porque Colombia no lo consideró. No lo consideró, porque se quedó a dos. Porque los últimos tres eran Australia y Nueva Zelandia, Japón y Colombia. Si en Colombia no le paran bola al fútbol femenino. Pero espera, espera. Japón se salió. Brasil también estaba entre los cuatro. Brasil estaba entre los cuartos. Y antes de FIFA llegar para examinar los diferentes países, Brasil se salió. Declinó. Japón se sale hace poquito, yo me imagino por todo lo que está pasando en Asia. Y ya están tratando de hacer las Olimpiadas el próximo año, que ni siquiera eso se ha confirmado todavía. Todavía está complicado ese tema. Entonces, imposible pensar ahora mismo en un Mundial Femenino. Entonces quedaron Australia y Nueva Zelandia y quedaron Colombia. Ahora, cuando FIFA hizo la investigación en los diferentes países que querían ser sedes, ellos publicaron el reporte de exactamente... O sea, su análisis de lo bueno y malo de cada país. De Japón, de Nueva Zelandia, de Colombia. Bueno, esta mañana, después que se anunció y vi toda la reacción de las personas en las redes, la decepción, la tristeza, me puse a investigar, ok, ¿qué dijo FIFA cuando visitó a Colombia? Hace unos meses. ¿Cuáles eran las debilidades? Porque yo te digo, ahora mismo la gente le va a echar culpa a esto del COVID, pero yo te aseguro que esta decisión hubiera quedado igual. Especialmente después de ver este reporte. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente Nueva Zelandia y Australia y Japón, antes que se retiró, tenían la ventaja en la cosa logística. Tenían la ventaja en transporte, en los estados y en todo esto. Y eso no es sorpresa porque, al fin y al cabo, somos país de tercer mundo y somos un país que gana muchísimo menos dinero, ¿verdad? Tenemos una economía más pequeña que Japón y Nueva Zelandia, entonces tiene sentido. Pero, ¿cuáles fueron las cosas que me parecieron interesantes que quiero destacar? Que yo creo que nos hicieron daño. Porque en la parte logística, yo creo que ya, eso todo el mundo lo sabía, FIFA lo sabía. Es decir, ellos hablaron, dieron un resumen de lo que dijo Colombia, era su visión para el fútbol femenino. Y una de las cosas que dice el reporte de FIFA es que Colombia no dio datos específicos. Dijeron que, bueno, aquí en Colombia esto va a tener impacto en el fútbol femenino, esto va a crecer el perfil del fútbol femenino, va a dar más trabajos a las entrenadoras, a las jugadoras, esto va a disparar, disparar al fútbol femenino. Pero no dieron un plan concreto, no dieron un plan concreto de cómo iban a usar básicamente este torneo para mejorar el juego. Me imagino que precisamente por la falta de apoyo. No, no, no. No, pero una de las cosas que dice aquí, una cosa que dice aquí, es que FIFA, una de las cosas positivas que estaba en el reporte, es que ellos sienten que el apoyo del gobierno era fuerte. Entonces no es apoyo del gobierno, falta de hablar de los detalles, de verdad dar un plan de cómo mejorar el fútbol femenino. Y mi teoría es que ese plan realmente no existe o no existía. Ese plan para realmente usar el mundial para mejorar el fútbol femenino era un plan imaginario. Y le voy a explicar rápidamente por qué, porque yo sé que Guti tiene su análisis. Ahí en el reporte dice que una de las cosas que tendría que hacer la FIFA es meterle televisores grandes y mejorar las condiciones de los estadios donde juegan algunos de los clubes de la primera división. Interesante eso. Que dice en el reporte que FIFA hubiera tenido que básicamente ayudar a Colombia a mejorar los estadios. Ahí me parece un negocio tremendo. Ahora, si tú miras la lista de positivos y contras, te lo ponen muy organizado. ¿Sabes cómo son los suizos? Son muy organizados. Ahí dice, o sea, básicamente sale una cosa roja en la parte de Colombia. De los tres países éramos los únicos que tenían una cosa roja, que era una preocupación, un riesgo. Y era la parte comercial. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia no se ha demostrado que la empresa y los clubes y la federación aquí apoyan. Esa es la parte. Entonces no podemos esperar que simplemente por decir ah, es que el fútbol va a disparar aquí, que no iban a dar el mundial. Teníamos que dar un plan específico. Así es, rápidamente, para darle pase a Tony Avendaño antes de ir. Yo creo que lo que más marcó esto es que para mí esta candidatura de Colombia fue como un salvavidas. Porque recordemos que la Conmebol estaba toda con Brasil. Al Brasil retirarse, todo es con Colombia. Colombia como ese salvavidas para la Conmebol. Porque nunca hemos tenido un mundial de mayores, de femeninos, en estas latitudes. Entonces, por otro lado, ahora están las personas diciendo no, pero es que no merecíamos nada. A ver. Tampoco. No es que no merecíamos nada porque han hecho buenas campañas. Lo que pasa es que el fútbol femenino se está viendo como me toca hacerlo porque si no, no voy a ningún centrarme internacional. ¿Qué pasa con esto? Hemos tenido buenos resultados con las mujeres. Y por otro lado, lo más importante, ahora se están rasgando las vestiduras, los directivos, que nunca han aportado un peso para esto. Exacto. Mira, Atlético Huila, campeón de Libertadores, campeón de Colombia, no va a ser tan bueno porque no hay plata. Y la plata de la Copa Libertadores, la que se la querían poner al equipo masculino. Masculino. ¿Dónde está eso? Ok. Bueno. Yo tengo... Adelante, Tony. Yo sé que van a terminar, pero... No, no, adelante. ¿Cómo se llama? El Wikileaks, pero eso tiene un nombre, el FIFA Leaks. ¿Ustedes saben por qué Colombia no ganó hoy eso? Porque la CONCACAF le cobró a la federación... Comebol. A la Comebol, que no están los equipos mexicanos en Copa Libertadores. Eso fue todo. Fueron cinco votos de la CONCACAF que se lo dieron en otro continente y pelearon. Así de sencillo. Y así es sencillito el análisis. Claro, hay esa parte política. Hay esa parte política porque fíjate que con todo lo que tenía Australia y Nueva Zalandia, faltaban todavía 12 votos que no se habían definido antes de la votación. Pero lo que no nos ayudó era de verdad un proyecto claro y definido y eso tiene que ver los gerentes, como dice Guti, que nunca habían invertido un peso en el fútbol femenino. Y de pronto, ¿por qué le interesa el Mundial? Me pregunto por qué. Porque a Herda le iba a llegar tremendos televisores a los estadios.